Estuvimos aquí a Castillo y nos platicó que el tiro contigo es de los más difíciles que ha tenido. Sí, de hecho me habló Antier y me hizo la propuesta de que parece que hay una pelea en California y pues le dije, pues, estoy dispuesto. ¿Exhibición? ¿Exhibición? Sí, no, pelea no porque la neta ya no estamos en edad, ¿verdad? Exactamente. Pero una exhibición sí, ¿no? Ahorita tengo otra propuesta para Julio en Ciudad Juárez y la estamos tomando en cuenta para aventárnosla. Para que te arrancan. Sí, es lo más complicado, ¿no? Sí, exactamente. Ahorita ya me cuesta un poco de trabajo irme a correr y todo eso, pero pues lo tengo que hacer, ¿no? Para no llegar tan mala ya la pelea. Pues más que nada para tener aire y independientemente de que sean guantes de 16 onzas, pues estar bien, ¿no? Entre la gente. Es lo que me estabas comentando la otra vez, ¿no? Que pues está bien, una pelita con 16 onzas.